¿Qué tal amigos de Vecino Político? Es un gusto ya estar de nuevo con ustedes en esta videoinformación. Mi nombre es Cristian y amigos les voy a mostrar esto que de verdad pues es de verdad para reírse un poco. Resulta que el monero rapé pues invitó la semana pasada a una obra de teatro más bien fue una sátira sobre la derecha también y más específico sobre Genaro García Luna. Así fue como se llevó a cabo el evento en Los Pinos la que era casa de los presidentes de la república en donde podrán ver la representación de cada uno de la derecha por parte de los moneros. Aquí como pueden ver en las imágenes pues se ve al monero Hernández, Rapé, El Fisgón, Jesúsa Rodríguez y a mucha gente disfrutando. Esto fue un evento que realizó la Secretaría de Cultura como les digo en donde invitaron a el juicio final, el cotorreo teatral por Jesúsa Rodríguez, Julia Arnaut, Alejandra López, Los Moneros y así fue como se llevó a cabo una entrada libre que la gente pudo disfrutar como bien pudieron darse cuenta. Pero pues aquí obviamente pues alguien de la oposición tenía que salir a quejarse y criticar pues esta sátira que realizaron y se sintieron tan ofendidos que precisamente Margarín Flazabala fue una de las que fue la que se salió a quejar. Yo tenía otra percepción de Ale Frausto, pensé que se iba a distinguir por no seguir el discurso de odio, por actuar de buena fe y respetar a los demás aunque pensaran distinto. Pero veo que su Secretaría de Cultura promueve el discurso de odio y los hace con recursos públicos. Y la realidad es de que yo no vi a ninguna persona que estuviera amargada, que estuviera mostrando que tenía algún rencor, un odio o que estuvieran dando un discurso precisamente de odio. No, era completamente todo lo contrario. Había gente contenta, estaba riéndose, pues es una obra de teatro. Una comedia si lo quieren ver de esa manera. Pero como sabemos que no les gusta nada a esta derecha, pues por eso la gente pues le manda su recordatorio que al final de cuentas le sirve para que se ponga vitacilina para el ardor cada vez que Margarita Zavala abre la boca es para decir algún tipo de estupidez. Y esta vez no fue la excepción, pues ya ven el INAI nos sirve para que nos dé las, nos diga la calidad del aire y del clima. ABC es lo único que se le tiene que decir a esta señora para cerrarle la boca. Esa es la única realidad. Así que para esto nos va, nos va a explicar el monero rapé, esta molestia de Margarita Zavala y todo lo que significó en los pinos para la gente y que pareciera que es un duro golpe para la derecha. Así lo ven a ese grado. Vamos a escuchar. Pues el juicio final al final no fue el último. Vino el de Margarita Zavala, quien en algún momento fue residente de esta ubicación geográfica que este fin de semana pues fue invadido no solamente por elementos del chamuco, sino de otras áreas, ¿no? De la sociedad, del gremio y con una muy buena asistencia, con una muy buena participación ciudadana. A ver, estimado monero rapé, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué esto irritó tanto a la ex primera dama y hoy diputada federal? Margarita Zavala, si yo veo un ambiente ahí, pues bonito, risas. ¿Dónde, dónde, dónde está, dónde zancaron el Mein Kampf para hacer los discursos de odio ahí, monero? De ningún lado. Eso es lo más chistoso de todo esto, que allí gritan de que esto es un discurso de odio patrocinado por una institución pública de cultura federal. Yo creo que deberíamos de preguntarnos por qué se jugaba Gocha ahí, Margarita Zavala con Felipe Calderón, ¿no? Y todas estas cosas. Creo que esta gente se le olvida de que este espacio ya no es de una élite, es del pueblo, desde el 2018. Este espacio se recuperó para beneplácito de la gente que va a pie, para la gente que quiere hacer picnic. Es un lugar increíblemente bonito, en verdad. Puedes ver a la gente que va a correr, andar en bicicleta, pone su mantel, lleva su comida. Pero te voy a contar en serio qué pasó. Lo que pasó es que nos invitamos a repetir un desmadre teatral, porque eso es exactamente lo que es, un desmadre teatral que hicimos hace unas semanas en Puebla, bajo, en el marco del aniversario de la Jornada de Oriente, la Jornada de Puebla. El que lideró todo esto se llama Aurelio Fernández, es el director de esta jornada. Y bueno, pues, él nos ha invitado, es la tercera vez que yo participo en una obra de teatro en ese marco del aniversario. Y siempre vamos casi los mismos. Casi siempre lo capitanea la queridísima Jesúsa Rodríguez, porque es una experta en cabaret, en teatro y todo esto. Es la que se echa los guiones, es la que nos dice cómo hacerle, qué hacerle y cómo no hacerle. Y bueno, con la ayuda de la gran actriz Julia Arnott, que es la que es el puente entre nosotros y los pinos. En verdad, es un agasajo. Julio Glockner, que fue secretario de Cultura de Puebla. O sea, todos somos amigos, todos somos amigos. Elfis Gonne, María Hernández, que somos familia. También está, ¿cómo se llama? Oriol Mayor, que fue el que hizo de Genaro García Luna. ¿Qué te digo, Manu? O sea, es la mejor representación de Sandra Cuevas, aparte de la que hace en nuestra querida Nora Huerta, pues es la de Julia Arnott. Y vieras qué chistoso le salió a la Sandra Cuevas. Entonces, nos divertimos y lo único que quisimos fue compartir con el público de aquí, de la Ciudad de México, este evento, este evento que después va a ser grabado, porque ha resultado ser todo un éxito. ¿Por qué? Porque ha ido, le hemos ido agregando lo que se va a ir sumando en la semana de los eventos, de las declaraciones, ¿no? Por ejemplo, de esta señora que parece que extraña vivir otra vez en los pinos, pues con lo que dijo de que el INAI para qué sirve para saber del clima y de, ¿no? Y todas estas cosas. Es únicamente eso, maestro, un desmadre teatral entre amigos para amigos. Y esto es para el pueblo, no es para esa bola de ojetes. Entonces, pues es lo que te digo en resumen. Correcto. Un desmadre teatral, si lo defines así, estimado Rapé. Pero me llama mucho la atención que Margarita Zavala lo califique como un discurso de odio por dos razones. Una, sin haber estado ahí. O sea, no sabe, no tiene la más remota idea de lo que se trató ese desmadre teatral. Y dos, pues como tú lo mencionas, creo que es un buen mix de lo que se vio en la presencia de la obra. Porque me parece ahí, tú me corregirás, haber visto a la senadora Antárez Vázquez a la torre. Y así como asisten senadores de la República, pues asiste gente que ve todos los domingos el Chamuco TV o que están atentos a la jornada o a Milenio para los cartones de FIS o los tuyos. Es decir, realmente es muy osado darle un calificativo a este desmadre teatral sin haberlo visto. Por lo que muchos de nosotros llegamos a dos conclusiones. La primera, el tópico. Pues estamos hablando del amigazo de la familia. Y dos, la ubicación, que es Los Pinos. ¿Tú crees que si esta obra o este desmadre teatral se hubiera llevado, no sé, Garibaldi o este, en el parque, que tú me digas, a excepción de Los Pinos, ¿habría tenido este efecto en Margarita Zavala o es justamente la espina en el corazón de, ah, no, ¿dónde eran mis terrenos? Pues yo creo que también lo hubiera molestado porque quizás Garibaldi fue en alguna época de su vida a algún lugar recurrente donde su esposo se iba a hidratar. Quizás, quizás, no lo sé. Pero bueno, aquí, aquí se aplica la de, la de, la de que pues ningún chile les embona. No, yo creo que nosotros tenemos que seguir trabajando, no tenemos nada por qué temer. Yo creo que si se revisa con cuidado las horas de tiempo aire, pues, que están, algunos programas como primer plano, por ejemplo, que no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos. Digo, para darte una muestra de botón y hay otros, hay otros programas que también podrían ser considerados, este, pues que son un poquito de otro lado, ¿no? Entonces, yo creo que los medios públicos están, son cada vez más públicos, pero también precisamente respetan esta pluralidad. Yo creo que no hay un medio más plural que los medios públicos y se está intentando cada vez más y más equilibrar la balanza. Yo creo que deberíamos también revisar que seguimos en franca desventaja frente a las televisoras comerciales, ¿no? Las hegemónicas, Televisa, Teleazteca y demás, que tienen una superpotencia tremenda y que llega a casi todos los rincones del país con nada más encender cualquier dispositivo y una antenita de conejo y tantán. Nosotros seguimos en franca desventaja dentro de la opinión pública y, bueno, y que pero, pero, sin embargo, estamos haciendo algo muy valioso. Este programa y muchísimos otros, aunque estemos en YouTube, estamos ya, imagínate nada más, el poder, el poder que tienen nuestros mensajes, nuestros análisis, los invitados que tenemos, o sea, todo eso alimenta, nutre muy bien una discusión real y la gente cada vez busca y busca cada vez con mayor calidad de la información, de los análisis, de las discusiones, los invitados, los comentaristas, o sea, en verdad, cada vez estamos ahí metiéndonos, metiéndonos, metiéndonos y subiendo cada vez más. No hay que dejar de 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 poner el dedo en el renglón porque la batalla sigue y hay que y está pesada, hay que seguir trabajando. Pues sí, amigos, la realidad es de que, como bien dijo el monero rapé, ningún chile les embona a estos opositores intelectuales, chayoteros y todos aquellos que están en contra de la 4T. Es inaudito que no hay ni un ni una sola cosa que este gobierno para ellos no haya hecho bien. Pero pues a pesar de que critiquen, ahí los van a ver cobrando su pensión del bienestar, quejándose, pero pero son tan hipócritas que son de ese tipo de personas de que utilizan todavía los programas sociales. Pero bueno, al final de cuentas, el presidente, como bien como bien señaló, esos programas es para todos, sin importar quién seas, ni de dónde vengas, ni a dónde pertenezcas. Pero vean, por ejemplo, Denise Dresser, si Peña Nieto hubiera usado a la Secretaría de Cultura, una institución pública financiada por el erario, para hacer un cotorreo teatral mofándose de AMLO, de Beatriz, de los moneros críticos, estarían riéndose tanto. AMLO, Morena, se sienten los dueños del Estado y del país. Pues quizás, fíjense, pensando en esta pregunta que hace Denise Dresser, pues la realidad es de que no necesitábamos un cotorreo teatral, como ella lo llamó, para reírnos de la oposición. Nos reímos todos los días de las estupideces que cometen, así como ella lanza sus videos donde sale bailando, haciendo el completo ridículo, por Dios, ¿qué le pasa a esta señora? Peores cosas se han hecho en contra, ni siquiera del presidente, de su familia, ahí vemos el acoso que hacen, y ahí nadie de todos estos sale a decir nada, menos el saco de pus. Vean nada más la caca en que terminó convirtiéndose la Secretaría de Cultura, la y la transformación de los pinos para mandar al tirano a Palacio Nacional, ni en su estalinismo encontramos cosas tan grotescas como esta. Son una auténtica vergüenza, váyanse mucho a la fregada, al defrausto. La realidad es de que estos mensajes que escriben en Twitter, el saco de pus, Denise Dresser y todos los que están en contra, realmente nos hacen reír, nos hacen llenarnos de orgullo de que hoy por hoy el pueblo ha tomado una mejor decisión al darle la oportunidad a al presidente Obrador de llevar a cabo su transformación del país, porque estamos viendo los resultados. Y esto, precisamente estos mensajes que ellos escriben, nos dicen que vamos por buen camino. Así que no hay que enojarse, simplemente disfrutar cómo se retuercen todos y cada uno de ellos, cada vez que nos burlamos de ellos. Así que pues, amigos de Vecino Político, les agradezco su compañía en esta videoinformación, los invito a suscribirse al canal Vecino Político y también los invito a mi canal Politiquero Noticias, donde también subimos contenido todos los días y si el video les gustó, apóyennos con su like y ayúdennos compartiendo este video con sus amigos. Sigan teniendo un maravilloso día y nos vemos en un próximo video. Es cuanto.